Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, hoy os traigo la review del JBL Flip 6. Antes de empezar, pediros que os suscribáis si no estáis suscritos para que estéis atento a todas las novedades, y también que me sigáis en el Instagram del canal, os dejo el enlace en la descripción. Bien, dicho esto, comenzamos con la review de este JBL Flip 6. En este vídeo no vamos a ver el unboxing, ya que ya lo vimos en el vídeo de unboxing y primeras impresiones que subí hace varias semanas. Por aquí arriba os dejo una etiquetita y en la descripción también os dejo el enlace por si queréis verlo. Y empezamos viendo directamente el altavoz, el JBL Flip 6, en el que tenemos un diseño que no nos ha sorprendido a nadie, porque ya lo esperábamos, igual que el JBL Char 5 y el Stream 3, la misma línea de diseño pero en formato Flip. Un diseño que a mí me gusta mucho, que creo que ha mejorado respecto a modelos anteriores. Seguimos teniendo materiales de muy buena calidad, este revistimiento en tela, resistente, plásticos de buena calidad, y tenemos un altavoz que cuenta con unas dimensiones de 17,8 x 6,8 x 7,2 cm. Un formato pequeñito, muy llevable. El peso es ligero, tenemos más o menos 550 gramos. Ahora nos fijamos en cada parte de este altavoz, tenemos en la parte frontal el logo de la marca, JBL, logo en color gris oscuro con los bordes en naranja, muy chulo, de la misma forma que lo tenemos en el Char 5 y en el Stream 3. Luego tenemos dos radiadores pasivos, uno en el lado izquierdo y otro en el derecho. Botones físicos en la parte superior. En la parte trasera tenemos una cuerda para transportarlo, una cuerda que está muy bien construida, resistente, y se puede quitar si nos molesta, y luego en el mismo panel donde tenemos la cuerda tenemos el nombre del modelo, Flip 6, dos botones físicos, una barra de estado de batería y el puerto de carga USB-C. Y luego en la parte inferior tenemos una pequeña línea de goma que hace de pie antes deslizante. Nos centramos ahora en la parte superior, en la botonera, y lo hacemos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha lo primero que encontramos es el botón de Party Boss, botón que nos permite emparejar este Flip 6 con otros altavoces compatibles de la marca, botón de bajar volumen, botón de subir volumen, y por último Play Pausa. Y ahora nos centramos en los otros botones que tenemos en la parte trasera. Tenemos dos botones que están retroiluminados, el de encender y apagar, y el de emparejar. Indicaros que este Flip 6 ha mejorado respecto a modelos anteriores en cuanto a protección. Aquí tenemos IP67, tenemos protección total contra el agua y contra el polvo. No tenemos que preocuparnos ni por el agua ni por el polvo, totalmente resistente. Hablemos ahora de conectividad de este JBL Flip 6, conectividad un poquito escasa, Bluetooth 5.1 que funciona correctamente en un rango de 10 metros, sin corte entre diferentes habitaciones, muy estable, sin latencia, muy bien, sin ningún tipo de problema, y además empareja muy rápido. No tenemos NFC y tampoco tenemos posibilidad de conectarle un cable auxiliar, por lo que solo tenemos conectividad inalámbrica a través de Bluetooth. En cuanto a la batería, tenemos una capacidad de 4.800 mAh que tardaremos en cargar más o menos 2 horas y media. La duración teórica según JBL son 12 horas, pero en la práctica a un volumen medio-alto se queda más o menos en 7 horas y media. Y esta batería se carga a través del puerto USB-C, puerto que está al descubierto, pero que está protegido, protegido contra el agua y en el caso de que esté mojado y conectemos el cable, el altavoz nos hará un sonido para que retiremos el cable hasta que se seque para no estropear el altavoz. Una mejora en seguridad que me ha gustado mucho. Por cierto, indicaros que esta entrada USB-C solo es de carga, no admite adaptador para un USB-C a auxiliar. En este Flip 6 contamos con tecnología JBL Party Voz, por lo cual podemos conectar este altavoz con otros de la marca que cuenten también con esta tecnología. Básicamente podemos conectarlo con toda la gama nueva. Luego este Flip 6 no tiene micrófono, por lo cual no podemos interactuar con ningún asistente de voz ni tampoco responder llamadas. Punto negativo, ya que estamos ante un altavoz caro que hasta añadido lo podría incorporar. Y para gestionar este altavoz contamos con una aplicación a aplicación que le queda mucho por mejorar, se llama JBL Portable, la veis en pantalla, es una aplicación con una interfaz muy sencilla y a día de hoy podemos hacer poquitas cosas. Básicamente lo que tenemos es un ecualizador muy simple y podemos actualizar el dispositivo y poquito más. He hecho en falta una aplicación más completa como la que tenemos en los auriculares, pero bueno, poquito a poco parece que JBL va avanzando un poquito en la aplicación de los altavoces. Esperemos que pronto dé un pasito más. Está disponible en la Play Store y en la App Store. En cuanto al modo de frecuencia baja, creo que en este Flip 6 no se puede, no he encontrado la forma. De todos modos, no estoy seguro si alguno de vosotros lo habéis encontrado, dejádmelo en los comentarios. Y vamos cerrando con las características, vamos a hablar ahora del sonido, sonido que ha mejorado respecto al modelo anterior. Tenemos una potencia mayor de 30W respecto a los 20W del Flip 5. Contamos con dos traductores, uno de graves y uno de agudos, el de graves de 45 x 80 mm y 20W y el de agudos de 16 mm y 10W. Una frecuencia de 63 Hz a 20 kHz y no tenemos compatibilidad con ningún códec especial, nada de AAC ni nada de eso. Y os preguntaréis cómo suena este JBL Flip 6 con 30W y el tamaño que tiene. Suena muy bien, se notan los 30W, tenemos un sonido alto, de calidad, unos graves muy buenos, más presentes que modelos anteriores. Tenemos mayor amplitud y también mayor detalle. No obstante, no quiero deciros ya que es mejor que el Flip 5 porque lo quiero comparar aquí en el canal, pero tiene toda la pinta, suena muy bien, el sonido es de muy buena calidad y para el tamaño que tiene, es una maravilla. Vamos con la prueba de sonido con diferentes canciones, también vamos a ver un trozo, un trailer, para que veáis también cómo suena para ver una película. Y luego pasaremos a las conclusiones. ¡Gracias! 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 Ya hemos visto la prueba de sonido, las características y todo acerca de este JBL Flip 6. Flip 6 que tengo que deciros que me ha encantado, me parece un altavoz redondo en cuanto a sonido y portabilidad. No es perfecto, le faltan cosas como por ejemplo una mayor conectividad, tener compatibilidad con diferentes codes más especializados, como por ejemplo AAC, tener micrófono para llamadas, para existentes de voz, detalles que le faltan y que si lo tuviéramos tendríamos un altavoz muy muy redondo. Pero si nos centramos en lo que viene siendo el tamaño y el sonido, que es de muy buena calidad, siempre parece un altavoz redondo, porque tenemos un tamaño muy bueno de Flip, está muy bien diseñado y es muy cómodo de transportar, con la potencia que teníamos en el Char 4 de hace varios años. Considero que la relación de potencia y tamaño del dispositivo creo que es la idónea, y por tanto si no necesitas un sonido súper alto, ni tampoco quieres algo súper bajo, creo que este puede ser el altavoz que tenga mejor encaje. Y es que la relación tamaño-potencia me parece muy buena, es pequeño y a la vez potente, creo que es lo ideal. Me parece un pedazo de altavoz, un poco caro, eso sí, aquí JBL ha subido los precios, 140€, un poquito más caro que los modelos anteriores, aunque ya lo he visto varias veces bajar a los 110-120€, que este precio sí me parece muy bueno, por lo que os recomiendo que si lo vais a comprar estéis pendiente porque suele subir y bajar con bastante frecuencia. Y nada, hasta aquí la review de este JBL Flip 6, espero que os haya gustado, si tenéis cualquier pregunta en los comentarios, próximamente comparativa Flip 5, Flip 6 y también Char 5, Flip 6. Sin más, me despido, tenéis enlace de compra en la descripción y también enlace a mis redes sociales. Nos vemos próximamente con un nuevo vídeo, hasta la próxima.